Las autoridades están para velar, para actuar en consecuencia, para que se acaten estas medidas a como dé lugar. Olvídense de pruebas, de eso no es que se trata, no es de pruebas que se trata, amigas y amigos, no es de pruebas, es de prevención y de cuidado. La provincia de Hermanas Mirabal está en su peor momento en cuanto al coronavirus. Aunque se quiera tapar, en el peor momento, está la provincia de Hermanas Mirabal. Sin dolientes entonces, sin dolientes, solo da pena y parte el alma, la situación que se está viviendo ahí, con los contagios del coronavirus. Amigos, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Vamos con el desorden, el desorden, el show, amigas y amigos, de la ministra de la juventud, la nueva ministra de la juventud. Este fin de semana, la periodista Nuria Piera, la periodista Nuria Piera, realizó un interesantísimo reportaje, un interesantísimo reportaje, con relación a la fortuna, que es una fortuna, partiendo de lo que hemos visto y del reportaje de Nuria Piera, es una fortuna cuestionable. Una fortuna que está en discusión. El bochorno comenzó cuando la joven Kimberly Taveras declaró más de 100 millones de pesos, con 33 años de edad. Y en un reportaje que le hizo la periodista Nuria Piera, en una entrevista, esta no pudo justificar lo que tenía, no pudo justificar, ni pudo justificar las grandes deudas. En fin, Nuria de manera sarcástica llegó a llamarla la emprendedora más grande de República Dominicana, la que ha llegado más lejos, amigas y amigos. Y esto ha puesto en entredicho la política anticorrupción de este gobierno. Todos ustedes saben que el buque insigne de este gobierno, su lucha principal, y fue lo que más vendió en la campaña electoral, es la lucha anticorrupción y el cambio. Y el cambio. Y partiendo de este escándalo, porque es un escándalo, aunque se quiera tapar, esto es un desorden, creemos que la ministra, o renuncia del cargo, lo correcto es que la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, o renuncia del cargo, o debe ser sustituida, o renuncia o debe ser sustituida, para profundizar las investigaciones en su contra. Porque si el gobierno lo que más ha hablado es de lucha contra la corrupción administrativa, amigas y amigos, si lo que más ha dicho es que se va a luchar contra la corrupción, debe poner el ejemplo. Debe poner el ejemplo, y el primer ejemplo debe ponerlo con la ministra de la Juventud. Tiene que hacerlo. Debe respetarse. No basta con que le hayan cancelado su papel como suplegadora del Estado. No, con eso no basta. Es o que renuncie del cargo, o que sea sustituida para ser investigada. Porque de eso es que se trata. La lucha contra la corrupción no debe ser focalizada. Además, Luis Abinader, el presidente, fue muy claro y muy enfático en su discurso de toma de posesión que iban a ser castigados los corruptos, no solamente de la gestión pasada, sino también los corruptos que pudieran aparecer en esta gestión, en su gestión. Y nosotros no queremos confirmar que en efecto esta joven ha cometido actos de corrupción. Es la justicia que tiene que hacerlo. Pero hay muchos dimes y diretes, hay muchas contradicciones. Y esa investigación hecha por Nuria Piera pone en entredicho su fortuna. Partiendo de esa investigación periodística, si partimos de ahí, la joven en cuestión, la ministra de la juventud, no tiene cómo justificar lo que tiene. No puede justificar lo que tiene bajo ninguna circunstancia. No lo puede justificar. No lo puede justificar. ¿De qué forma? Aunque no haya cometido infracciones ahora en su cargo. Pero, está altamente cuestionada. Y reitero, para dar una señal de seriedad, para mostrar una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad, el presidente debe sustituirla. Y si ella se respeta, está en la obligatoriedad de renunciar de su cargo y ponerlo a disposición del presidente. Si se respetara, eso es lo que se tiene que hacer. Es lo que se debe hacer. Amigas y amigos, dar la señal, la lucha contra la corrupción, reitero, debe ser para todos. Para los de antes y para los de ahora. Hasta por el rumor público deben investigar a la gente aquí. Se entienda. Vamos a volver a la provincia de Hermanas Mirabal. Ahora con una preocupación. Una preocupación porque muchos medios comunicadores, fotorreporteros, se han dado la tarea de caer en el chantaje y en la extorsión. Sienten que los políticos tienen con ellos un tipo de obligatoriedad porque de una u otra forma ellos colaboraron en la campaña electoral. Pero cabe señalar que los políticos pagan un servicio de publicidad y el compromiso existe si usted no cobra. si usted no cobra la publicidad entonces usted está aportando a la campaña electoral de un candidato X. Si a usted no le pagan y usted ofrece el servicio en una campaña electoral de forma gratuita con usted y un compromiso porque usted aportó a la campaña pero si a usted le están pagando un servicio durante la campaña electoral y tal candidato gana usted no tiene derecho a exigir y mucho menos a chantajear en la campaña electoral pasada yo no apoyé ni estuve con la candidatura a diputado de Charlene Canan pero me da pena el hecho de que algunos comunicadores se han dado la tarea de querer chantajearla hay un sector minúsculo de la prensa en la provincia de Hermanas Mirabal que se ha dado la tarea de chantajearla y de presionarla y eso no es justo no es ético no debe ser no tiene que ser no puede ser no puede ser su padre un amigo entrañable con el cual compartí una relación de amistad muy cercana con el cual me traté con mucha cercanía una persona a quien recuerdo con con mucho aprecio con con mucho afecto por la relación que tuve con el Charlie Canan siempre ofreció un trato muy afectuoso y muy cercano con la prensa la joven diputada en la campaña electoral continuó con esa práctica positiva a favor de la prensa de la provincia de Hermanas Mirabal yo no estuve con ella y por ende no tuve ningún tipo de vínculo ni compromiso pero el informe que tengo es que trató muy bien a los medios de comunicación continuó el trato afable dispensado por su padre los medios pero hay un sector malicioso que se ha dedicado a chantajearla y a maltratarla y eso es grave yo me he indignado por esto y hago un llamado a esos amigos para que desistan de esa práctica y para que recuerden que no hubo un compromiso con ellos si usted recibió dinero a un político en campaña fue en campaña y a usted le pagaron de por Dios dejen que esa muchacha haga su trabajo dejen que ella siga ejerciendo su labor social lo está haciendo bien lo está haciendo lo que tiene que hacer entonces de por Dios dejemos la mezquindad y reconozcamos que está haciendo un buen trabajo está realizando una buena labor legislativa ya eso pasó déjenla trabajar dejen el chantaje y dejen la extorsión lo que más justamente lo لل Scott